Quiero conocer la cúspide de la montaña quebrada Bañarme nuevamente en espejo de cielo Tan alto como el linda, tan lejos como casa Quiero romper esa villa que nunca soñé Y revolcarla en el lodo de la grieta en mi sangre De la grieta en mi sangre Quiero escalar los peldaños de la escalera a ningún lugar Quemarme con el sol que no fue Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Música Quiero recorrer las praderas que eran propiedad de nadie Y ver amanecer sin fronteras ni hambre Solo el grito en la sangre Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Antes de que al hombre se lo lleve el fin Música 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 Música